¿Qué es el Poder Judicial? Las revisiones y las apelaciones, pero única y exclusivamente de los procesos que se han conocido de manera virtual, cosa que es ilógico porque estas resoluciones no se pueden notificar porque los alguaciles están impedidos de notificar hasta que se termine la cuarentena. Anoche el Consejo Nacional del CAR, todos los presidentes que componen el Colegio de Abogados, tuvimos una reunión para conjunto, de manera institucional, el Colegio de Abogados tener una posición, ya que en el día de hoy el presidente del Colegio, Surum Hernández, está sosteniendo una reunión con el presidente del Consejo y con el Consejo del Poder Judicial. Y así los abogados tener una posición. ¿Y cuál fue la posición que adoptamos en la mayoría? Que los palacios de justicia abran sus puertas. Todos los tribunales se abran con el distanciamiento, con el respeto de las normas de higiene que establezca el Poder Judicial. Todos los abogados, al momento de aperturar los tribunales, deben de respetar el distanciamiento social y así nosotros podamos desarrollar nuestra profesión libremente, ya que producto de la pandemia, evidentemente de que los abogados están pasando necesidad porque no están ejerciendo el derecho. Entonces esa es la posición del colegio, que los tribunales se abran de manera presencial, porque no todos conocen de tecnología y no todos están dotados de la tecnología para poder conocer audiencia virtual. Yo podría tener conocimiento de todo lo que tiene que ver con las computadoras, pero hay abogados que todavía están con un celular análogo. Entonces imponerle una medida drástica así a los abogados no es muy factible. Gracias por ver el video.